Mi vida Saber el porqué de tu llanto Seguramente tu historia me hará daño Porque tus lágrimas me latan tu engaño No te apures a hablar Que no quiero escuchar Mejor inventa otra de tus mentiras Mi corazón no entenderá tu partida Tranquilízate Dime que me amas, que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos Convénceme Vamos a mentirle al amor Por favor quédate Tranquilízate Dime que me amas, que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos Convénceme Vamos a mentirle al amor Por favor quédate Que loco no Saber la realidad Callar Solo por amor Te lo digo yo Que lo nuestro tendrá un final de cuentos No te apures a estar suplicando Porque mi corazón ya está enamorado Al amor hay que brindarle cuidado Para que nadie salga lágrimado No te apures a hablar No te apures a hablar No te apures a hablar Mejor inventa otra de tus mentiras Mi corazón no entenderá tu partida Tranquilízate Dime que me amas, que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos Convénceme Tranquilízate Vamos a mentirle al amor Por favor quédate Tranquilízate Tranquilízate Dime que me amas, que estás muy enamorada Miénteme Dime que lo nuestro tendrá un final de cuentos Convénceme Vamos a mentirle al amor Por favor quédate Tranquilízate, dime que me amas, que estás muy enamorada Miénteme, dime que lo muestro tenga un final de encuentros, convencerme Vamos a mentirle al amor, por favor quédate Gracias por ver el video